Miénteme otra vez, una, dos, tres, lástima, me di cuenta que me acostumbré Te haré como que te olvide, como que lo supere Rompame el corazón sin sentirme de razón, aunque sea el patio que sufre en mi habitación Te haré como que te olvide, como que lo supere Porque en realidad no sabes lo que duele, te hablo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el tiempo con tanto amor tengo para ti Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el tiempo con tanto amor tengo para ti Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdón no te perdí la vuelta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdón no te perdí la vuelta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas